Ya está grabando, ¿vale? Y ahora yo me pongo a hacer las cosas y las voy explicando Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy José Suserio y voy a explicar cómo se descarga un programa de mecanografía Y cómo se usa ¿Para qué sirve la mecanografía? Para escribir rápido ¿Que yo no necesito escribir rápido? Bueno Cuando hay que hacer un documento al final lo tiene que escribir Aunque hay buenos programas que te reconocen la voz Ya, pero bueno Aquí hay uno que se llama Me busca en Google directamente Siquitraque Mecanografía Que es el que vamos a nosotros Tiene más años ya que Que Matusalén Pero se está grabando, ¿eh? Ahora hace falta que vaya a Internet Claro, el vídeo que tú ves Siempre, ¡ah, que sale a Internet! Ya, ya, ya Venga A ver si esto va Si no, me han tenido que empezar otra vez No, no, he empezado otra vez de nuevo Venga Aquí está Siquitraque ¿Dónde está? Aquí está Esta no es Vamos, esto es pero no es la página oficial Ah, no, sí La oficial, vale Por aquí Pone educate.es Software Educación Mecanografía 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 10 Un mega Es que tiene un mega nada más Vamos 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 Ya está No A ver, descomprimí, ¿no? Sí Lo descomprimo Meca 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 Instalar tampoco tengo que explicar cómo se instala ¿No? Sí Le hace doble clic Le dice que sí Y en un momento Se abre la instalación Siguiente Siguiente Instalar Y ya está instaladito Venga Se ejecuta Lo primero que hay que hacer Dice ¿Quieres apoyarnos o no? Gestión de usuario Lo primero que hay que hacer Es darse de alta Nuevo usuario José Luis Y El nivel en el que queréis empezar Voy a empezar por el espacio Para que veáis cómo es Comenzar desde el primero Normal Muy fácil Fácil Difícil Venga Realizar ejercicio Empiezo por el primero Vamos a ver ¿Cómo se pone la mano en el teclado? La F y la J Tienen dos marquitas ¿Para qué? No ¿Cómo son los dedos? Este es para el índice y los pulgares Meñique ¿Este cómo es? El anular ¿Este cuál es? El corazón El corazón El corazón El índice y el pulgar A ver Es que no me acuerdo Meñique Anular Corazón Bueno Pues los dos índices Que se ven para señalar Un índice para señalar Se ponen ahí Y el resto del dedo seguido Y vas pon dándole A S D F Te lo señala ahí Y la barra con el dedo gordo Bueno Para no insultar dedos Con el dedo fuertecito El tengo que estar más fuerte Y ya está Y lo va haciendo Cuando termina Te pasa de nivel O para que Claro Te pones Uh Ya me he equivocado Cuando termina Le da ahí a intro Esto es súper divertido Al principio En Puegos Ríos Al principio Luego ya te pica Y ya está Ya cuando estás picado ¿Cómo? Pues Esto ya te digo Esto es Yo El objetivo de esto es que A ver Cuando vayas a trabajar Vayas a tener que responder correo Rápido Claro Cuando te vas a tirar Pensando lo que vas a escribir Tirándote menos para escribir Mi jefe Un jefe que tenía Era Pompi Y se ponía Pum Respondía En 10 minutos Respondía 20 correos Pim, pam, pim Y venga Y se va a hacer otra cosa ¿Vale? Y ya pasa al nivel siguiente Y así ¿He pasado al nivel siguiente o no? No lo sé Bueno Venga Un poquito Y luego agarra el ordenador Al final Al final